hola chicas bienvenidas a mi canal el día de hoy traigo otro maquillaje es un maquillaje muy bonito chicas que espero que lo puedan realizar ustedes lo puedan hacer lo puedan recrear aquí me estoy colocando unas sombras en color cafecito y lo voy a estar haciendo con esta brochita de barrilito redondo aquí voy a estar utilizando un café más subido ahí como pudieron ver al principio el cafecito que estuve utilizando es como color marroncito entonces aquí en esta esquinita voy a estar colocando lo que es un café subido casi tirándole a un tono negro pero no se preocupen no va a quedar muy muy negro porque lo voy a estar difuminando con otros colores más claritos chicas y aquí lo voy a estar como conectando entre el color marrón y este café oscuro chicas aquí pues ya le pongo un poquito del color de las sombras color marrón y le voy a estar colocando en el café también muy oscuro para que le baje un poco el tono chicas voy a estar utilizando esta agua micelar que es especial para desmaquillarnos entonces voy a estar utilizando esta brochita de sedas sintéticas y con la ayuda de un hisopo me voy a estar haciendo como un cut crease lo estoy haciendo con mucho cuidado quiero que quede bien formadito el arquito y con la ayuda de este pues de ahora sí que de este accesorio lo voy a estar retirando un poquito y con la otra parte del algodón le voy a estar secando para que no me quede húmedo esta parte miren aquí estoy haciendo como el cut crease y lo voy a estar ahí como ven nada más le puse tantito y con el hisopo o con el q-tip este voy a estar retirando el exceso del maquillaje o le voy a estar quitando pues eso ese polvito de maquillaje que que expande un poquito al párpado móvil miren ahí lo estoy secando porque no quiero como les dije que quede húmedo bueno chicas espero que les guste este vídeo y que me regalen su like y si no se han suscrito a mi canal yo las invito a que se suscriban a que presionen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo les avise que ya está listo y puedan pasar a verlo miren me voy a estar colocando este tono muy bonito es como un rosa muy muy bonito es un rosa nude y miren con esta brochita yo lo voy a estar expandiendo nada más en lo que es la parte del que hice el cut crease y pues miren se ve padrísimo sólo así pero no va a quedar así le voy a estar colocando más adelante unos pequeños glitters o unas sombras satinadas aquí chicas miren yo lo que estoy haciendo es agarrando un poquito de unas sombras como en color nude y voy a estar con esta brocha de barrilito redondo le voy a estar como colocando aquí en esta parte de la cuenca en este cafecito que uni le voy a estar como disminuyendo el tono como que baje un poquito el tono que que estaba bueno para que no se vea como completo como unido pero también no quiero que se vea como desunida esa parte que quede como sombreado nada más y voy a estarme haciendo aquí lo que es el delineador con este delineador de la marca itali y le voy a estar haciendo un pequeño pues delineado a mi ojo y bueno no lo quiero muy muy grande esta vez lo voy a hacer pequeño miren aquí levantó un poquito la puntita y empiezo ahora sí que a rellenar esa parte chicas chicas si les gustan mis vídeos yo las invito a que los compartan para que podamos obtener más más vistas y bueno aquí voy a estar un poquito alargando lo que es este esta puntita de mi ojo para que el ojo se vea un poquito más amplio y le dé como ese efecto como a un piquito o no es como el piquito aquí le vamos a estar haciendo un pequeño piquito con este mismo delineador como les digo para que se vea un poco más alargado el ojo o ancho y pues bueno así es como está quedando estas sombras aquí chicas yo me voy a estar colocando lo que es la base de maquillaje con esta brochita redonda la voy a estar expandiendo en todo mi rostro chicas ahí como pueden ver de forma barrido circular y pues tratando también de no llevarme lo que es las sombras o el delineado que ya estuve haciendo miren chicas aquí yo este ya me había formado las cejas todavía traigo un poco de laminado de cejas y pues voy a estar utilizando un una brochita planita de cerdas sintéticas y lo voy a estar haciendo aquí me estoy pues con la esponjita expandiendo un poco el producto y como ven mire aquí ya empiezo con la brochita plana ya que esta brochita me ayuda para que no me pase llevando lo que es ya el maquillado de las cejas y con mucho cuidado lo hago aquí ven que lo hago rápido porque los tengo en forma rápida de mi celular pero miren aquí ya estoy utilizando lo que es esta esponja pequeña para darme esa iluminación en este rostro bueno que se note un poquito más estas partes con un corrector blanco que me estuve colocando de la marca de beauty creation me gusta mucho porque da ese como esa aclaramiento en las partes que estoy haciendo miren del rostro entonces pues trato de difuminarlo muy muy bien chicas y al último pues ya saben que terminó matiz matizando o termino ahora sí que con el polvo traslúcido y esa parte sigue quedando más clara porque porque uso el corrector blanco aquí con esta brochita de barrilito redondo chicas voy a estar utilizando las mismas sombras en color marrón y lo voy a estar expandiendo en el área inferior de mi párpado bueno en el área inferior de lo que es el delineado y para que quede así como un fondo difuminado o un fondo así bien bonito que le dé a este maquillaje y bueno también voy a estar utilizando chicas un lápiz un lápiz en color azul y pues se ve padre ustedes dirán porque un azul bueno pues para que le dé un poco de más de claridad al ojo miren aquí lo voy a estar utilizando en el delineado de agua de mi ojo y lo voy a estar haciendo nomás en esta parte pero ahí yo sentí que le faltaba algo y voy a estar utilizando este polvito miren chicas este polvito también se puede usar para las para las cejas para las cejas para nada más como delinearnos las un poquito no es un polvo espeso es un polvo así como si fueran sombras de maquillaje y le voy a estar delineando en esta parte de mi ojo para que le dé como un poquito más de sombreado no le quise poner negro porque como ven pues ya lleva un café marrón entonces para que siga quedando ese tono cafecito le voy a estar poniendo este este polvito de sombras chicas aquí me voy a estar colocando lo que son las pestañas ahí me embarré un poquito del del pegamento porque estaba utilizando el pegamento en color negro y bueno lo voy a estar colocando aquí en mis ojos aquí coloco de a poco a poco la puntita lo de en medio y ya que siento que mi pestaña queda ya como puesta un poco lo que hago es con la con mi punta de mis dedos perdón o la yema de mis dedos empiezo como a presionarle un poquito para atrás para que empiece a pegarse la pestaña en esas áreas que no que no presione bueno aquí con la ayuda de las pinzas también miren esta sentí como que me quedo un poquito para abajo pero nada más la levantó tantito y ya quedó pero también trato chicas de que el pegamento de las pestañas no no esté todavía muy fresco de hecho cuando lo coloco yo espero que unos como unos segunditos para que se empiece como un poquito a no a medio secar no a secar por completo porque se seca pues ya no me va a funcionar bueno chicas aquí como vieron me estuve colocando un poquito de rubor en mis en mis mejillas en color cafecito y me voy a estar delineando los labios con este lápiz este delineado me encantó me gustó mucho chicas se ve un color así que bajito pero resaltante y pues como saben el delineado es para darle grosor a tus labios depende si los quieres como más gruesos te puedes delinear un poquito más arriba de de tu forma de tu labio para que le dé un poquito más de grosor aquí voy a estar utilizando lo que es este labial es un lip gloss como color cafecito muy bonito que está y pues bueno chicas este maquillaje que hice hoy es un maquillaje más más como más serio como más más clarito no no tiene tantos destellos como pueden ver bueno aquí me estoy colocando un poquito de iluminador en la puntita de mi nariz nada más y bueno ahí chicas yo me pueden ver que las sombras rositas o rositas o color como rosa palo son muy bonitas así quedó muy bonito pero voy a estar utilizando unas como sombritas satinadas que tienen un poquito de brillito para ponerle en esa área chicas también quiero que vean cómo voy a estarla colocando en esa área que pude como desvanecer un poco el color en el párpado superior e inferior de mi ojo miren estas son las sombras como es como un shimmer pero es un shimmer así como muy finito muy bajito con la yemita de mis dedos lo voy a estar haciendo miren aquí esta es la área que yo estuve como difuminando hace rato como desvaneciendo un poquito el color en esa parte para que no quede muy conectado entre la esquina del ojo y el otro ojo o sea que se desvanezca esta parte y miren qué bonitos quedaron no se ven muy unidas y no se ve muy marcado como les digo son unas sombras fáciles bonitas sencillas y bien así como elegantes no se ven nada llamativas y lo puedes usar para cualquier ocasión miren chicas así es como quedó este maquillaje se me cuidan mucho las veo en el próximo vídeo espero que mi vídeo les haya gustado se me cuidan y las dejo bye 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 bye